Soy Mónica Alejandra Gómez, Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del municipio de Medellín. Estamos en la semana de la alimentación, donde vamos a estar trabajando en los sistemas agroalimentarios con el lema de cultivar, nutrir y preservar. Este es nuestro lema y donde vamos a trabajar muy fuertemente con los ciudadanos para que realicen compras locales, además de que tengan hábitos de alimentación saludable. Hoy tuvimos el foro internacional de la mano con Gobernación de Antioquia y con la Universidad de Antioquia sobre seguridad y soberanía saludable. Era un foro internacional. Mañana tendremos también talleres gastronómicos. El viernes tendremos la mesa municipal donde nuestro equipo de seguridad alimentaria le comentará a la ciudad qué es lo que hace el municipio de Medellín en pro de la alimentación y de la seguridad y soberanía alimentaria. Los invito a que hagan las compras locales a nuestros campesinos de nuestros corregimientos y también los invito a que se animen a tener una huerta en su casa, que las personas puedan tener esa huerta de autoconsumo. Nos va cambiando la cultura y nos va concientizando de lo importante que es la alimentación y el cultivar.